Bueno amigos, estamos en un video más Aquí en Maná, bendición de Dios Visitando otra linda familia Un nuevo caso Un nuevo caso, correctamente Así como es mi hijo, un nuevo caso Pues aquí estamos con esta linda familia Ahí está, un pequeñito Así es ¿Cómo se llama madrecita linda? Disculpe Santos Carrillo ¿Y cuántos años tiene usted? 54 54 años tiene doña Santos Carrillo amigos, pues allí la tenemos Presente, con el colocho ¿Verdad Colochito? Así dice, es lindo Pues mi querida familia Pues aquí estamos presente Aquí con ella pues Este, la pasamos A visitar Porque la verdad que ella pues Tiene una gran necesidad Es una señora de muy Bajos recursos Como pueden ver ustedes Ella pues Tiene su esposo Dice Porque Dice que no le gusta mentir Va madre, ¿no? Que es correcto Y es bueno Entonces ella dice que tiene Su esposo Pero La mayoría de aquí Son portilleros Como ella dice Gana 40 50 50 que sale Va así Gana él Va Sí Así me acaba de decir Allí pues Y la verdad pues Allí que le explica ella Pues sí Como dice el Va que lo que ganan No nos alcanza Para el gasto De uno Y que lo que ganan aquí Es muy poco Y todo caro Pero uno necesita Dijo de algo Que le regale la gente A uno Aquí es propio O está posando Pues no sé Cómo le van a dejar Este pedacito Porque el patrón No se volvió Cuando volvieron Aquí Ah, o sea O sea que todavía No están seguros Si de ustedes Aquí Sí 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 Y así es que Si estamos necesitados Dijo Que regalen algo Porque nosotros Estamos Todos vivimos Como pueden ver Ahí es De Cubachitas Dice aquí Como dijo Luis Ahí donde Ellos viven Ahí tienen su cochito Esa es la alcancilla Que tienen Sí Ahí está la cochita No se suelta Porque los matan Los carros Y los mortos Y aquí donde ella Prácticamente Aquí donde ella lava Y todo Ahorita la banda Estaba Así Ahí donde Cocina Miren cómo Ahí donde ella Cocina Pues sí ¿Y qué dice mi papá? El caso Pues aquí pues Son casos Pues que dan así Compasión Son casos Que la verdad Este uno Pues quisiera tener Y ayudar Y la verdad que Uno por eso Bueno yo hago De todo corazón Esta Esta En mi trabajo Por decirlo así Va de andar grabando Las personas Que más necesitan Y yo veo pues Las personas Que en verdad Necesitan Me ayuda Yo yo vengo En mi carrito En mi porochito Dijo aquel Manejando Y viendo A ver quién Necesita Y yo me paro Me bajo Y digo yo Bueno Saludo a la persona Y le preguntamos Que si Como le dijo Mi hijo Brian Va que si era De ellos acá Ya dice que Ni sabe si es de ellos Porque dice que el patrón Les dio este pedacito Pero a saber Hasta ahorita No saben Prácticamente Ahorita están como Posando Posando Puedes decir Si Bueno pues Allí pues Como les digo Pues nosotros Hacemos las cosas De buen corazón Con todo ánimo Con todo entusiasmo Los sentimos felices Cuando ustedes De allá Mandan esa linda bendición Para estas personas Y pues ellos La reciben Con una buena sonrisa A unos La reciben Con lágrimas De felicidad Que se sienten felices Que les llegó La bendición Por eso es que yo Le doy gracias A esas lindas personas Que están al otro lado Así es Y miran nuestros videos De antemano Muchísimas gracias Que Dios me los bendiga Que las manitas Que dan Ustedes sabrán Esas manitas Que dan Que son de ustedes Que Diosito Les ha dado Jamás quedan vacías Siempre Tienen Para su sustento ¿Por qué? Porque siembran Y bendicen A otras personas Así es amigos Pues Hay unas palabras De mi querido Luisito A ver que palabras dice Así Ya hijo ya Ahora que los dice Luisito Unas palabras Bueno pues Aquí un gusto Saludarlos nuevamente Pues en otro nuevo caso Más verdad De una familia Pues que necesita Ayuda verdad Como ven Aquí pues andamos Hoy se los incluyó El amiguito Brian en la playa Brian en la playa No es que quería salir Sí va Está bien Pues ahorita Andamos motivados Porque aquí anda Brian Verdad Y pues a él Casi no le No le gusta andar saliendo Pero tenemos que Llegarlo a hacer Al mollo Al mollo Y pues aquí estamos Y pues aquí estamos con una linda madrecita Y nieto ¿Es tuyo? Sí Verdad Aquí está Linda madrecita Pues que Como ustedes ven Pues que acá Ella dice Pues que el patrón Les dejó acá Pero ellos no saben Si les van a dar papelería O no se sabe Verdad Pues como ven Aquí pues las lindas Covachitas Humildes Verdad Pues y ahí Amigos y amigas De buen corazón Pues como siempre Les digo Verdad Diosito Es el que les promueve El corazón Y les promueve Los movimientos De sus manos Pues para que ustedes Pueden colaborar Con alguna ayudita De buen corazón De ustedes Para esta linda familia Pues como les repito Pues ahí pueden Comunicarse con Doña Araceli O con Don José Para poder ser Llegar las ayudas Que ustedes mandan A las lindas familias Verdad Y ustedes pues ven Cuando uno entrega El regalo Que ustedes mandan Para las lindas familias Pues ustedes ven Los videos Nuevamente Pues que uno No se queda con nada Verdad Así es La familia Se quedan satisfechas Como dije Según José Unos sonríen Y otros lloran A la vez cuando Reciben Los lindos regalos Así es amigos Usted tenía un negocio De tu actividad Verdad Sí Ahí pueden buscar Usted Que ella tenía El negocio Pero ¿Por qué lo quitó? Muy silencio No Que Como a veces No No tiene pista Para tener Sí Es que ahí Pues miren Aquí ella Como pueden ver Ella tenía Su negocio De tortilla Miren amigos Ahí tiene Su polletoncito Su mesita Y no tenía Para invertir Ya Sí Así es ella Sacaba su negocio Ahí Y pues La verdad Aquí tampoco No hay casa Y cuesta Que se venda Sí La verdad Que muy solo Ella dijo Que no tenía Para invertir Más Pero que mejor Dijo que Y lo cerró Sí La verdad El maíz Ya está caro El maíz Está muy caro Ah madre Sí 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 La verdad Que sí Sí Para alguien Que quiere Que se les dé Más de cuatro tortillas Ya no están Ya no saben La verdad Si alguien quiere Colaborar Con esta noble causa Como veedora Pues aquí está ¿Cómo es lo que se llama? Santos 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 Carrillo Y es inteligente Y es inteligente Ella Porque miren Como pueden ver En medio De la pobreza Ella cría sus cochitos Miren Ahí tiene un cochito Doña Santos ¿Por qué no lo suelta? Dice Porque los matan Los carros O sea motos Los acaban de matar La hembrita Que tenían Ah sí Ese machito entonces Sí Bueno Sí Como pueden ver Doña Santos Pues ahí tiene su cochito Y ellos viven aquí Ahí viven ellos Ahí miren Ahí tienen su cochita Amigo Ahí es amigo Pues miren Allí tienen su casita Miren como la tienen Con nylon Pueden ver Amiguitos Ahí pues Si alguien quiere ayudar Con esta humilde persona Pues pueden ayudar Así es Miren su baño Pues aquí viven ellas Pues aquí amigos Como pueden ver Aquí viven ellos Pero primero Dios Le salen A ustedes De acá Sí Primero Dios Porque si el mero patrón Le dejó Pues Verdad Sí Él lo dejó aquí Así es Como ahí El otro dueño nuevo Pues tiene como respetar A lo que él dejó Fuera Sí Y cuántos años Tienen de estar viviendo aquí Nosotros ya tenemos Ya como 25 años Porque ahí trabajamos En la secanera Allá Trabajamos allí De corralero Como 15 años Ya tenemos como Ocho años De estar aquí Híjole Ya tienen bastante Ya Primero Dios No pasa nada Madre Cuidámosle a Dios Pues que Se arregle Verdad Y salen papeles Pues sí Más contentos Así es amigos Hemos llegado Al final de este video Esperando en Dios Que le den like Ahí pues amigos Reproduzcan Para poder ayudar A más personas bellas Muchísimas gracias amigos Bendiciones a todos Hasta la próxima